¡El Anzeen! ¡El Anzeen! ¡El Anzeen! ¡El Anzeen! Ay, doña Mayes, como esa es mi madrecita blanquita, se sentó el verano. Se sentó el verano, que ahí nace esto, caray. ¿Cómo viene esa idea de esta casa típica, rústica, de mantener tantas tradiciones y costumbres que ya se han perdido? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Bueno, casi toda una vida me ha gustado a mí esto de las tradiciones. Sí, cultura. Casi. Sí, mucho, mucho me gusta, sí. Si por mí fuera a tener una casa de piso de tierra... Ah, ¿le gustaría, sí? Margalar, sí, de todo, empolvar, sí. Le baré que y todo eso, sí, me encantaría. Bueno, pero esto no ha sido de la noche a la mañana, ¿les ha costado más de 20 años? Sí, 20 años más o menos. Y obviamente, ¿Enrique le ha puesto? Por supuesto que sí, entre los dos, entre los dos. Y él sí pone una parte y yo pongo la parte. Ese traje es muy elegante, el traje de época. Ahí lo tiene, sí, 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 sí. Principios del siglo XX, ¿verdad? Más o menos. Elegancia la suya, muchachos. Pero pensé que se iba a casar otra vez. Para que vean. El horno siempre pasa prendido para cualquier antojo. Michael, hágame un favor. Doña Mayer, ¿cómo me le va? Muy bien, usted escríbame una frase. Claro que sí, Doña Mayer, dígame cuál es la frase de hoy. Qué lindo es el jardín, con sus lirios rojos. Se ven preciosos, color anaranjado. Mira, Don William, pues yo a Doña Mayer la conozco alrededor de hace cuatro años, que fue cuando empecé a trabajar en la Biblioteca Pública de ACOT, Ministerio de Cultura y Juventud. Ahí con el proyecto y el taller, Huellas de Oro, que es el grupo que pertenece a la Biblioteca, 50 adultos. Ella es una más de las que tienen muchas virtudes, talentos y cualidades muy positivas en la parte artística. Entonces tiene la virtud. Le voy a dar un ejemplo. Ella va en el bus y piensa, qué lindo que está el cielo azul. Y le dice a la persona que está a la par, mire, disculpe, ¿usted sería tan amable de escribirme esta frase en este papelito? Y lo dejo ahí. Y al otro día va a la pulpería y dice, como tus ojos azules. Un ejemplo. Y ella entonces le dice al pulpero que le haga el favor de escribirle otra frase. Ahí va ordenando todo el verso y termina construyendo un poema. Luego lo memoriza o le dice a su hija que se lo grabe en un audio o en un disco y ella lo memoriza y luego lo termina declamando en diferentes actividades. Gracias. Gracias. Gracias.